El encuentro mundial de juventudes en Lisboa Terminamos semana y el encuentro mundial de juventudes en Lisboa con el Papa termina también. Va así entonces, finalizando uno de los encuentros más majestuosos que cada año se tiene, el encuentro de la jornada mundial juvenil a la cual asiste siempre el Papa de turno. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, de los versículos 1 a 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, Dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos precisamente en el bautisterio de la Catedral de Manizales y estamos junto a la fuente bautismal donde precisamente, prácticamente casi cada semana, pues con motivo del baño del agua, como junto al Jordán, son bañados, precisamente, los nuevos cristianos. Es decir, son sumergidos en la vida de Jesús. Y por lo tanto, se pide una vida de acuerdo a Jesús. En esto, tenemos en el Evangelio de hoy una enseñanza maravillosa. ¿Por qué? Porque estar en el mundo puede traernos o bien deslizarnos al mal o bien dar una ocasión de testimonio. Precisamente en el mundo, Juan Bautista trata de invitar al cambio. Y junto al río Jordán, anunciaba el bautismo. Y decía cómo a través del agua, así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, así nosotros debiéramos pasar por el agua, que significa limpieza y fecundidad para que vivamos limpiamente, para que vivamos haciendo el bien. Pues él da la vida por ser fiel a Jesús. Es decapitado porque, precisamente, aconseja a Herodes que no siga por el mal camino y él lo acalla decapitándolo. El mundo termina, a veces, precisamente, matando, decapitando. Y luego, la danza, luego, el estar en el mundo, puede producir también actos de locura, como aquella danza de aquella mujer que gusta tanto a Herodes, que es ocasión de la condena de Juan Bautista. ¿Cuántos han muerto, precisamente, en aquellas noches o aquellas tardes de locura, donde hay muertos, donde hay heridos, donde hay tantas personas que se pierden? Por eso, hoy, nosotros pedimos al Señor que aceptemos la invitación de Juan Bautista a ser bañados en el Espíritu, a ser limpiados para vivir siempre limpios y para vivir siempre en la alabanza y en la gloria al Señor. Por eso, nosotros, como Jesús, bautizado en el Jordán, presentémonos una vez más al Señor, renovemos nuestro bautismo, sintamos que el agua bautismal recorre de nuevo nuestra vida, nuestra cabeza, y nos cubre como un abrazo de la mano de Dios, que viene a decirnos, tú eres mi Hijo, yo te amo, y tengo para ti alegría y vida eterna. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias por ver el video.